Buenas, yo soy Emiliano y soy participante de esta visita guiada que nos dio el guía del establecimiento. Nos mostró algo muy interesante por acá, que son estos cuadros. Nos dijo que estos cuadros en realidad están puestos en un lugar alto. Estos relieves, disculpame, están puestos en las iglesias en un lugar alto. Entonces, deberían ser vistas desde abajo. Miren los rostros. Gracias. 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 Gracias.